¿Qué es la ganadería del Uruguay? Y también lo agradecemos porque están utilizando cosas que hemos generado dentro del INAC. Posibles caminos para la mejora de la performance ganadera, compromisos ambientales nacionales, camino recorrido y las nuevas exigencias. Bien rápido, solo para hablar y poner en contexto qué es la ganadería en todo el PBI. Bueno, si lo miramos de forma directa es el 4% del PBI y 6% solamente el sector agropecuario. Pero en realidad si lo miramos de forma vertical, en realidad y vemos otros parámetros, vemos que es el 75% de las exportaciones es el sector agro. Que genera uno de cada seis empleos en todo el país y que uno de cada dos trabajadores industriales están en este sector. Y que en realidad si lo miramos de forma vertical representa el 25% del PBI. Específicamente la ganadería tiene alrededor de 44.300 productores en los sistemas de producción que ya conocemos. Tenemos 37 plantas frigoríficas, 27 habilitadas para la exportación. Pero me gustaría que se concentren en el número que está bajo del todo, que es el poquito, que genera 3.5 billones de dólares anuales. Es decir, un poco más que creo que costó hacer la planta de BPU por año. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cada novillo en realidad también distribuye mucho la renta. ¿A través de qué? Lo primero que genera es mano de obra. Y en un novillo tipo, que es el novillo que se calcula dentro del INAC, la gran mayor parte, casi el 30% se va a generación de mano de obra. Y tiene un efecto multiplicador de 3 por 3. Y la ganadería se distribuye en todo el país. Es decir, distribuye renta al interior del país. Si ustedes pueden ver, del otro lado River Negro, solamente el video del 17% de la población. Y la ganadería distribuye renta a todas esas personas que viven ahí. Aparte, si miramos el camino que Uruguay ha recorrido y miramos el índice Gini y el PBI per cápita, Uruguay es uno de los mejores países en América Latina. Pero si nos queremos comparar con otros países, que es a donde queremos llegar, que tienen mayor PBI per cápita y mayor renta y mejor distribución, como países también que son productores ganaderos, como Nueva Zelanda, sabemos que la ganadería puede contribuir a esa mejora. Tanto el aumento del PBI como la distribución de la renta. Ahora sí un poco de la evolución de los parámetros. Para ver un poco de historia, historia larga, 40 años, podemos ver que el stock, si lo miramos en unidades ganaderas, desde 1980 cayó 1.4 millones de cabezas. Sin embargo, se ha mantenido estable en los últimos 10 años. Y si hacemos un poco de suma en esos últimos 20 años, en realidad es una serie un poco más larga, el stock estable, con una caída del stock ovino, aumentó mucho la productividad. Es decir, con el mismo stock podemos producir mucho más. También porque se han abierto otras oportunidades. La cuota 481, la exportación en pie, que se puede ver. Es decir, los mercados han movido el sector productivo para ser mucho más eficiente con el mismo stock. Y acá lo podemos ver más específicamente. La faena también ha ido creciendo. Cayó en el año 2020, pero en realidad después tuvo un repunte. Podemos ver que en realidad, si el pointer me ayuda, ahí, que esta caída en realidad podría haber sido una tendencia a que sigue subiendo con esa pequeña caída. Y la tasa de extracción se ha mantenido relativamente estable en el entorno del 22-23%. Me gustaría que presten atención a ese 22-23%, que lo tengan en mente. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Bueno, todos sabemos que la cantidad de animales que vienen de feedlot ha ido aumentando y sigue aumentando. Pero si miramos la edad media faena de los machos, visto solamente como dentición, para simplificar lo que hice fue agrupar en novillos jóvenes todo lo que sería dientes de leche a cuatro dientes. Y lo que pueden ver es que en los últimos años pasamos de 44% de la faena a 70% y una caída drástica de los ennovillos de ocho y seis dientes. Es decir, siguen habiendo cambios estructurales en el sistema de producción. La pregunta es, ¿hasta cuándo podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar con esas mejoras de eficiencia y animales más jóvenes y más pesados? Para poner un número simple, la edad media faena en años ha ido cayendo y hoy estamos en 2.7 años. Y en los lugares donde todavía quedan novillos de más de tres años, que es el 18%, todavía están distribuidos en varias partes del país. Esto lo sabemos porque tenemos muy buenos registros administrativos. El dilema de por qué tenemos estos animales es el invierno. Todos lo sabemos. Hay muchos trabajos, mucha investigación de Iña que habla de esto. Pero cuando empezamos a hacer recrías mucho más eficientes con feedlot cortos, empezamos a escapar a los inviernos, que son los problemas que nos generan con esos novillos viejos. Entonces, ahí está ese problema. El 16% de la faena todavía está pasando cuatro inviernos. ¿Y qué pasa cuando pasamos cuatro inviernos? Y bueno, lo primero que pasa es algo que Federica habló. El costo de mantenimiento aumenta en total de la dieta. Primero, los animales que están llegando por arriba de 36 meses tienen eficiencia de conversiones bajas porque están en campos naturales. Pero el peso del mantenimiento es alrededor del 91% de toda la dieta. Entonces, si tenemos animales que son capaces de ser más eficientes, por lo menos en los costos metabólicos de mantenimiento, podríamos lograr mejoras de la eficiencia. Entonces, la selección genética acá podría ayudar. ¿Qué pasa cuando miramos las consecuencias en emisiones de metano, cuando tenemos cada vez categorías más viejas? Bueno, lo primero es que estos números de acá los sacamos de la huella ambiental de la ganadería. Son parte de los cálculos. Un ternero emite 39 kilogramos de metano entérico por año. Sin embargo, cuando vamos a las categorías de dos años, 45, 57, y estos de más de tres años, 72. Eso quiere decir que si los animales de uno a dos años emiten 37% menos de metano. No quiere decir que vamos a emitir 37% menos de metano. Simplemente cuando uno pasa de una categoría a la otra, de tres a cuatro, en realidad, de 72 pasa a 57. No es que se elimina el 72. Pero esas son las consecuencias de la aceleración de la máquina. Cuando nosotros aceleramos la productividad, se empiezan a eliminar estas categorías, que es lo que estamos viendo, y aumenta la eficiencia. Esa eficiencia que hoy ya mostraron en las gráficas. En la cría tenemos otro dilema, que es la preñez. Es muy dependiente del clima, si todos lo sabemos. Hay una tendencia a la mejora. Sin embargo, los impactos climáticos fuertes, como pueden ver, 2009 es claro, y otros años, la gente que se acuerda de las secas, y los bajos destetes. Pero todavía tenemos 467.000 vaquillones de más de dos años que no se preñan. Es decir, no están en la lista para ser preñadas. Y ahí hay que recordar un poco unos números que ya mostramos el año pasado, creo, en el taller de cría. Que una vaca vacía, no preñada, sigue emitiendo metano. Y hoy cuando todo el mundo está hablando de metano, y acá se habló mucho de metano, esa vaca preñada, aunque emita un poco menos, no está produciendo. Está en mantenimiento. Y el stock de cría, en realidad, si miramos el perfil de emisiones de todo el Uruguay, es un componente importante. La vaca de cría es el 48% de las emisiones totales. Es decir, el stock de cría tiene un espacio para mejora. ¿En dónde? Bueno, en ciertas categorías que no estamos logrando preñar. Y también en esas vaquillonas que hoy no se está pensando en tarot. Entonces, el indicador clave es el parámetro de eficiencia reproductiva, o el PERC, que está un poco relacionado con el estete y con el entore. Pero no con el entore clásico, sino con el entore de las hembras potencialmente entorables. Es decir, toda esa hembra que ya entró en celo alguna vez. Entonces, si tenemos un sistema donde, obviamente la ternera no la podemos preñar, pero ya la ternera de un año podríamos preñarla, y decidimos entorar todas las categorías, es decir, esa vaquillana de 18 meses, que es muy complicada, y que normalmente los productores no la quieren entorar. Y tenemos un destete de 66% y el parámetro de eficiencia reproductiva sería de 66%. Algo bastante difícil, ¿no? Tratarse acá en un 66% de estete con una vaquillona de 18 meses y además de las otras categorías. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tener un stock de hembras un poco mayor, eliminar la hembra, esa vaquillona de un año, que es muy difícil de preñar, y nos dedicamos a trabajar con las hembras, las vaquillonas de dos años, un poco lo que mostraron acá. Es decir, hasta en los propios ensayos de Iña, a la vaquillona de un año le escapan, aunque está en 300 kilos, más arriba del 60% del peso adulto, le escapan y van al próximo año, ¿para qué? Para lograr ese 97% de preñez, datos que acaban de mostrar. Y ahí sí podríamos tener, con un destete igual de 66%, no el 97%, y un entorre de tres cuartas partes de todas las categorías, un parámetro de eficiencia reproductiva de 50%. ¿Por qué digo todo esto? Y bueno, porque, un poco para mostrar de dónde estamos. Uruguay ha tenido un parámetro de eficiencia reproductiva errático, muy atado a lo que es el destete, pero también es muy errático a nivel nacional. Es decir, el parámetro de eficiencia reproductiva también es muy variable dentro de seccional policial y dentro del departamento. Es decir, hay muchos departamentos, por ejemplo, que son vecinos y tienen parámetros de eficiencia reproductiva diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque estos dos parámetros, la edad media de faena y la cantidad de terneros que podemos sacar por hembras, que es el parámetro de eficiencia reproductiva, nos dicen cuánto podemos extraer de nuestro sistema de producción. ¿Cuál es la tasa de extracción de equilibrio del sistema de producción? Lo que pueden ver en la... Si me deja el pointer de vuelta, es donde estuvimos hace un tiempo, 20%. Y en lo que es en la franja rosada, es donde nos estamos moviendo hoy, entre el norte del 22-23%. Y esas cizocuantas lo que te permiten es generar todas las posibles combinaciones para llegar a esa extracción del 23%. El desafío que tendríamos en el corto plazo es ver si podemos escapar del 22-23% y llegar a una eficiencia, una tasa de extracción de equilibrio del 23-25%. ¿Cómo? Bueno, podríamos lograrlo con... Por ejemplo, si vemos acá con una edad media faena de 2,5, estamos en 2,7, se los recuerdo, y un parámetro de eficiencia reproductiva de 0,55, estamos en 0,44. O podemos tener una eficiencia mucho mayor en la edad de faena y ser un poco más ineficientes en la cría. El resultado sería el mismo. Y el desafío, que ya es de largo plazo y es también una cuestión de países, si queremos llegar a tener una tasa de extracción del 30%, como países como Estados Unidos o como Australia, con feedlots largos. Acá, para poner unos caminos o unos posibles caminos para llegar a esa eficiencia a esa extracción, a esa mayor tasa de extracción, sería a una velocidad alta, una tasa de extracción del 25%, que sería muy interesante. Podríamos tener una cría eficiente y un engorde eficiente, es decir, una cría con un par de 0,65, que para nuestro sistema de producción sería extremadamente desafiante llegar a un par de ese estilo. O con una edad media faena de 3 años y medio, no estamos ahí, nosotros estamos en el medio. Y en el otro extremo podríamos irnos a edad media faena de 2 años, es decir, tener un sistema más de feedlot cerrado y permitir que la cría sea más ineficiente y mantenerse hoy donde se encuentra, alrededor de 0,44, 0,45. Aquí este es otro ejemplo de cómo podríamos llegar a una tasa de extracción de 30%, pero ya verán que los parámetros son mucho más complejos, es decir, una edad media faena de un año y medio, eso ya es más que Estados Unidos, o parámetros de eficiencia reproductiva que rondarían el 70%, o sea, 0,7 terneros por cada hembra potencialmente entorable, un número bastante complejo de llegar. Compromisos ambientales, voy a pasar un poco rápido porque ya los mencionaron un poco, el año pasado presentamos esta gráfica de cómo el Uruguay fue llegando a esa disminución del compromiso del país, de pasar de 0,8 kilogramos de metano por kilo de carne producida a 0,5, lo logramos aumentando un 90%, 90% de los kilos de carne producidas, gráfico anterior, uno de los primeros gráficos que les mostré, pero también aumentando la emisión total de metano. ¿Por qué? Porque nuestros animales son más pesados, tenemos animales más pesados, consumen más y emiten más metano. Hoy tenemos la NDC3, perdón, NDC2, que salió hace poco y lo que hizo es estirar un poco más este 0,5 y lo pasó a 0,47 y estiró la frontera al 20,30. Es decir, trató de tirar la tendencia un poco más hacia el camino que estamos recorriendo. Sin embargo, hay un compromiso un poco más que pone techos a la emisión total de metano, no de la ganadería, sino del país. La ganadería, aunque es el principal fuente de emisión de metano, también tenemos otras fuentes de emisión como son los basurales, el arroz, la lechería, pero ya está poniendo techos a la emisión absoluta de metano y eso hace que sea mucho más importante tratar de mejorar la eficiencia, el progreso genético, tratar de mejorar la dieta, encontrar formas de producir de forma más eficiente, no sólo con los parámetros de los sistemas de producción, porque como les estoy mostrando, llegar al 25% de extracción es muy desafiante. Entonces, hoy estamos entre 22, 23 estable, tal vez la mejor forma de majar la emisión total sea con más tecnologías y también con la mejora paulatina de los parámetros de eficiencia de los sistemas de producción. Y digo esto porque mejorar la cría es un proceso lento. El engorde ha demostrado que si están las señales de mercado se logra bajar la edad media faena, que es uno de los principales factores que baja la presión de emisión. Bueno, me voy a detener acá. Esto simplemente de vuelta al camino que estuvimos recorriendo. Como verán, la cría arrancó un punto más alto con una tasa de extracción del 15%, sin embargo, el engorde ya arrancó más abajo, ya era más eficiente y ha ido recorriendo un camino más fuerte, pero la cría todavía podría recorrer un camino un poco mayor. Y disculpenme si voy acelerando, pero estoy tratando de mantener el paso para que no me hagan un reproche. Pero también es importante medir y por eso está la huella ambiental de la ganadería. Y ahí es donde también podemos entender dónde están esas regiones, esos puntos calientes, donde, uno, hay primero una mayor emisión, una menor emisión de metano por kilogramo de carne producido y esto es contrastante también con la emisión por hectárea. ¿Por qué? Bueno, porque en los sistemas de cría tenemos menores cargas, menos animales por hectárea, que también quiere decir menores emisiones por hectárea. Pero no hay que olvidarnos de dónde estamos. Nosotros estamos en el bioma Pampa, en los sistemas de producción de campo natural. Es decir, no tenemos que poner praderas en todos lados. Hay ciertas cosas que no podemos hacer porque tenemos que mantener la biodiversidad de nuestros sistemas. que también es algo que nosotros mostramos cuando viajamos afuera y también mostramos resultados de la huella ambiental de la ganadería donde si miramos el índice de oferta de servicios ecosistémicos en los sistemas ganaderos contra los no ganaderos, los sistemas ganaderos tienen mucho mayor oferta de servicios ecosistémicos. Y solo para dejar cuáles serían los desafíos esos que están apareciendo en el cortísimo plazo, bueno, está el Green New Deal de la Unión Europea con una nueva barrera al comercio que lo que hace principalmente es establecer barreras a productos que entren a Europa que estén libres de deforestación. Esta reglamentación se liberó este año, entra en vigencia dentro de 16 meses, no es específico de deforestación de monte nativo o comercial, simplemente dice deforestación y esas son cosas que todavía hay que trabajar junto con el Ministerio y la Unión Europea. Las unidades mínimas de deforestación son para la agricultura 0,4 pero para la ganadería 4 hectáreas y esto es muy desafiante porque el ganado nuestro se mueve por todos lados, no pasa toda la vida en un sistema de producción se mueve alrededor de 2,5 veces en la vida en distintos predios entonces hay que probar que todos esos predios estén libres de deforestación. Los productos no solo involucran a la carne es complejo para los feedlots porque también tenés que probar que los alimentos que le dice el animal también estén libres de deforestación y la reglamentación dice que para el 2025 se van a incorporar nuevos ecosistemas y dejo como punto de interrogación ¿será que el Bioma Pampa será el próximo? Por ahora en realidad el foco es la deforestación por las emisiones que causan no tanto la biodiversidad ¿y cómo afectaría esto a la faena? ¿cuántos animales cuántos animales se verían afectados por esta nueva reglamentación? y en realidad alrededor del 21% si consideramos los animales que van a la Unión Europea que tienen ciertas características por lo menos menos de 4 dientes toda la 481 y NA que representarían un 50% de la faena que se podría considerar de calidad pero es en realidad alrededor del 20% de la faena total y después la dejo por acá y pasamos al espacio de preguntas aplausos Gracias.